En la bombonera fue victoria de Boca ante el Bolívar de La Paz por la Copa Libertadores con la pelota Pavón, el pase para Carrizo y el 3 a 0 para Boca una muy buena jugada colectiva del equipo del mellizo ahí está, vamos a ver la repetición por derecha solito Pavón y debajo del arco aparece Federico Carrizo para vencer al portero Quiñones Gracias por ver el video